Un hombre perdió la vida tras volcar la camioneta en la que viajaba y caer al río Coria, a la entrada de la comunidad La Mocha, en Cortazar. Este domingo, aproximadamente a las 18.30 horas, Seguridad Pública de dicho municipio reportó al Ministerio Público la existencia de una camioneta Ford Explorer verde al interior del río antes mencionado y al interior de esta un hombre sin vida, mismo que ya estaba siendo rescatado por protección civil. En el lugar se entrevistó a la madre del oxiso, quien dijo desconocer cómo habían pasado los hechos, e identificó al hombre como Juan Antonio Quintana Martínez, de 44 años de edad, con domicilio en la colonia La Galera de Cortazar. Este hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley, informó para Vianoticias Rosa Duarte.